Y ahora Virginia va por toda la gloria, por la medalla de oro Vamos a hacer este binomio cuadrado perfecto Vamos a ver si así sale Primer término por 3, primer término, x por 3x ¿Por qué 3x cuadrada? Porque es este Se suman los exponentes ficticios, 1 y 1, 2 Ok, ¿y luego? Más x por 3x Y luego, menos 1 por 3x Menos Menos 1 por 3x, menos 3x Menos 1 por 3, menos 3x A ver, vean con flechitas x por 3x, 3x cuadrado Y luego, x por 3, 3x Menos 1 por 3x, menos 3x Menos 1 por 3, menos 3 Y como hay términos iguales, con signos diferentes Se cancelan Cancela el 3x y el menos 3x Cancela el 3x Claro Y el menos 3x Ok, eso fue lo que quedó 3x Menos 3 Quita el signo de más y acércala el menos 3 ¿Todo esto era igual a cuánto? 5 A 72 Aquí está Era igual a 72 Vamos a hacer despeje ¿Sale? ¿Qué pasamos? El que ya está en números Menos 3 pasa del otro lado Sí, pasa del otro lado Pasa con signo contrario 3x cuadrado Es igual a 72 Más 3 Y eso es igual a No, no, no Bajo, bajo Para que no se confunda la gente que me está viendo 3x cuadrado Igual a 75 ¿Y qué pasamos ahora? El 3, el numeral Que estaba multiplicando Y va a pasar Con operación contraria Con operación contraria Si estaba multiplicando Va a pasar Dividiendo 75 Entre 3 X cuadrado es igual a No, no X cuadrado es igual a 25 Está queriendo brincar Como ya lo resolvió hace un rato Ahora sí quiere brincar, ¿no? Sí, eso está acá X cuadrada Es igual a 25 Cuadrado de 25 ¿Qué número multiplica? ¿Qué raíz cuadrada tiene 25? Número multiplicado por sí mismo Que de 25 X es igual a 5 Vamos a ver si eso se sostiene acá ¿En esta? En la primera, en la de arriba ¿En esta? Sí 5 A ver ¿Qué está poniendo allá? ¿Qué onda ahí? No alcanzo a ver ¿No? Sí está bien 3 por 5 5 por Por 15 ¿Cuánto es eso? 25 más 2 75 75 ¿Sí? ¿Y abajo? ¿Este? No, el de X es 1 5 menos Vamos a ver 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 ¿De abajo? Y el 15 más 3 18 18 El área El área es 75 Y si le hacemos el cambio 72 Nos quedó Perfecto A ver Esta última parte no la hemos planteado Los demás no van a entender A ver Vamos a hacer el planteamiento En la ecuación Sustituye la X De lo que tiene No, aquí en tu ecuación azul Aquí no, aquí Ahí Quita la X Y pone el 5 Y quita la X En el otro lado Y pone el 5 3 por 5 15 Y ahora sí 5 menos 1 Ahora borra todo Y pones lo que vale 4 No, no, no Solamente eso Allá adentro 4 4 3 por 5 15 más 3 ¿No es igual a 15? Sí, claro 15 más 3 18 Ok Deja que tú manos ahí 15 más 3 Digo ahora a la hora Y pone el 18 18 por 4 8 por 4 32 Y 40 72 Que es lo que dijimos Que valía Y entonces cumplimos ambas cosas Nos dio el 75 Que teníamos acá Nos lo dio aquí Y nos dio el 72 Con las modificaciones Que nos plantearon ¡Felicidades! ¡Te salió! ¡Bien! Vale la pena hacer ¿Cómo se llama esto? Culebra ¿Qué? Llega 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 Llega